Ya ven que los hombres dicen que nada más andan con dos, con su mujer y con la que caiga. ¿Pero por qué? ¿Es como una regla o qué? ¿Cómo? En general, los hombres tienen un monumento en París que se llama la Torre Inquiel. Yo no sé de qué tipo de hombres están hablando. No, 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 no. ¿No estás hablando de los del video? Pero hay un hombre que es fiel y que dice que preferiría quitarse de helado, de helado de su mujer antes de hacerle daño o antes de verla mal. Ah, qué bonito. Y él es Jorge Salinas y mira lo que nos platica de cuánto dana, qué detalles tiene con ella, qué le regala. Bueno, mi respeto. Qué lindo. Jorge Salinas, ¿algún tip para todos los que nos escuchan para ser fiel ahora que tú estás tan fiel y tan feliz en tu matrimonio? No tengo tips. Yo creo que la fidelidad debe ser hacia uno mismo, hacia lo que tú sientes. Hacia ti. Si tú estás con alguien, pues es porque tú lo decidiste. Así que yo creo que la fidelidad es serte fiel a ti mismo, amarte. Con eso basta, amarte. ¿Y cómo eres de detallista con Elizabeth? ¿Eres de los que le regala flores? ¿Le llevas serenando? Muy íntimo. ¿Le llevas serenando? Eso es algo muy íntimo. ¿Por eso? ¿Íntimamente? Yo no quiero compartir. ¿Pero qué? ¿Le das chocolates, joyas, llamas? Le doy todo. Todo, todo. Ella se merece todo. Todo. Se merece hasta un hombre mejor que yo. Así te la pongo. ¿De verdad? ¿Serías capaz de cedérsela a otro? No. Sería capaz de irme para que ella sea feliz. Eso sí sería capaz. ¿Pero ella es feliz a tu lado? Eso es lo que me hace sentir. ¿Ella es detallista contigo? Todo, siempre. Me hace todo. Sin que se lo pida, sin nada. O sea, me lo entrega, me lo da todo. ¿También te cocina? Es bueno, es lo que mejor hace. ¿De verdad? Me encanta. Cocina divino, riquísimo, riquísimo. Este... y bueno... O sea, es buena ama de casa, aparte de guapa. En lo guapa es un accidente de... de su mamá y su papá, vamos, ¿no? Ella como mujer es una mujer completa, es bellísima, internamente, y además me hace cosas muy lindas. Gracias. A ustedes. Bye. Bueno, pues ahí está. La verdad es que él es fiel, le regala todo lo que ella pide, todo lo que ella quiere, y dice que cocina increíble. George es encantador, además es un tipazo, pero sí está, mira, yo he podido comer con él. Está enamorado. Está enamorado.